Hey familia, ¿cómo están? Bueno, yo estoy en el vuelo regresando de París a Puerto Rico para mis ensayos en Puerto Rico y llegamos y nos dormimos porque estábamos muy cansados y cinco horas después del vuelo me conecté al Wi-Fi para darme cuenta que la canción que tengo con Shakira se hizo número uno global y que lo más probable es que mi álbum termine número uno en Estados Unidos también, en lo latino, en Estados Unidos me siento así emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto porque de verdad es importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas y además me siento muy especial por todo el amor que me regalan porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial que de cierta manera ustedes tengan una conexión especial conmigo así que les agradezco con todo mi corazón porque ustedes hacen parte de este sueño es parte de todo lo bueno que me pasa y que muchas gracias que me dan la oportunidad de celebrar todas estas cosas con mi familia wow, número uno global la canción número uno global, el álbum haciendo historia tres estadios llenos de Puerto Rico los amo mucho y de verdad por Dios nunca paren de soñar que las cosas a uno se le dan hey, how are you doing today? hey, how are you? what's your name? where are you from? me llamo Karol G, soy de Colombia soy signo aquario yes, yes, Colombia is definitely in that house I'll play with her I mean, we see you, look, describe your outfit for us